¡Suscríbete! Dicen por ahí que todos los caminos conducen a Roma, pero justo el Papa Francisco es el culpable de que ahora todos los caminos vayan a Meritito, Michoacán. Nos encontramos aquí en la ciudad de Morelia a unas horas de la visita histórica del Papa Francisco, donde se vive una fiesta y una verbena como nunca lo habían vivido los morelianos. ¿Ya no se van a mover de aquí? No, no, de aquí acampamos hasta mañana, que pase él ya entonces sí. ¿Ya contaron las horas que van a esperar? Pues sí, son bastantitas, porque se supone que llega mañana a las 9 o 10 de la mañana. Pero por aquí pasará como a las 3 de la tarde. Pues probablemente hasta aquí nos vamos a estar hasta esta hora, aquí nos estaremos, así es. ¿Tantas horas lo vale? ¿Más de un día estar aquí sentada? Sí, sí. Sí ya venía yo con esa, de que sabía que nos íbamos a quedar aquí en el frío y todo el día en el sol, pero vale la pena por conocerlo a él. ¿Y aquí justamente desde Catergela? Aquí estamos desde hace una hora apartando ya el lugar, muy emocionados todas, porque mañana queremos ver al Papa Francisco desde el primer momento en que llegue aquí a este lugar. ¿Y aquí ya no se mueve? Ya no nos movemos, para nada. Estaremos aquí hasta mañana, que Papa Francisco pase por este lugar. Y nos da la bendición. Así es. ¿Ya no se van a mover? No. Bueno, solo los que van a ir al estadio se van a ir, venimos la mitad al estadio y la mitad nos vamos a quedar aquí. ¿Vale todas las horas que vayan a esperar más de un día? Sí, claro que sí, vale. Y ya soy mucho más. Son oportunidades que las personas no siempre se tienen. Y que nos venga a visitar a nuestro país es maravilloso. Entonces hay que aprovechar las veces que él venga para nosotros irlo a ver y se anime y vea cómo es la gente de México. Que somos geniales y que estamos dispuestos a dar todo por él. Por la ocasión quise poner algo de lo que es Michoacán. ¿Usted le regalaste al Papa? ¿Se le elaboraste para él? Si hay oportunidad, como soy voluntario de valla, con mucho gusto yo se lo daría. Con mucho gusto. Ay, pero qué lindo, qué lindo es Michoacán. Tú sí tienes de qué presumir. Te queremos, papas, te queremos. 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 ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar!